Asambleas del Movimiento del Socialismo aquí en Santa Cruz anunciaron ante la Contraloría una supuesta corrupción por parte de la Gobernación en el tramo carretero Montero-Patujú. Hemos presentado una nota acá a la Contraloría exigiendo una auditoría especializada sobre la carretera Montero-Patujú, sobre esa carretera desechable. Y aquí tiene que responder el señor Gobernador y todo el equipo técnico que han construido esta carretera desechable. Creemos nosotros que no se han cumplido las expediciones técnicas. Se ve que la estructura de la capa fáltica no está bien, pero obviamente lo que se pide es un peritaje técnico sobre esa carretera para determinar responsabilidades a quienes han tomado la decisión de construirla. Esta carretera no tiene ni 6 kilómetros y tiene un costo elevadísimo. A comparación de las otras obras, el kilómetro le cuesta 3 millones al pueblo de Montero. Y también...